pablo el simple de feliz memoria discípulo del abad antonio contó a los padres que un día fue al monasterio para visitar e instruir a los hermanos después de haberse enfervorizado mutuamente entraron en la iglesia de dios para celebrar la sinaxis del modo acostumbrado el beato pablo miraba a todos los que estaban en la iglesia y consideraba en qué estado de ánimo entraba cada uno dios le había concedido la gracia de ver el estado de las almas como nosotros nos vemos el uno al otro el rostro veía también sus ángeles alegres por causa de ellos todos entraron con un rostro luminoso y brillante excepto uno que tenía todo su cuerpo negro y oscuro los demonios lo escoltaban a un lado y otro lo arrastraban hacia sí pues le habían atado una soga a la nariz su santo ángel le seguía desde lejos triste y lúgubre pablo se puso a llorar y a golpearse el pecho y se sentó delante de la iglesia lamentándose amargamente por la suerte de aquel que se había aparecido de aquella manera los que habían notado su cambio tan brusco de actitud sus lágrimas y su pena le preguntaban y le rogaban que les dijera la causa de todo aquello y les contestara lo que había visto temían que hubiera visto en todos ellos algo digno de represión y que esto fuera la causa de su abatimiento y le urgían para entrarse en la sinaxis con ellos pero pablo les rechazó y se negó a entrar se quedó fuera postrado y llorando amargamente por aquel que había visto entrar de aquella manera poco después concluida la asamblea pablo examinó de nuevo a los que salían y vio salir aquel hermano negro y oscuro con un rostro luminoso y cuerpo brillante los demonios que hacía poco lo sujetaron le seguían ahora de lejos y su ángel iba junto a él animado contento y alegre entonces pablo saltó de alegría bendijo a dios y se puso a gritar o misericordia y bondad inefable de dios o piedad divina y bondad infinita corrió a colocarse en un sitio elevado y gritó con voz fuerte vengan y vean qué terribles y maravillosas son las obras de dios que quiere que todos los hombres se salven como dice la primera de timoteo capítulo 2 versículo 4 vengan adorémosle y postrémonos ante él diciendo tú eres capaz de perdonar los pecados al oír estas voces acudieron todos queriendo saber de qué se trataba una vez reunidos todos pablo contó lo que había visto al entrar a la iglesia y que había sucedido después luego preguntó aquel hombre cuál era la causa que había producido un cambio tan radical aquel hombre descubierto por pablo habló delante de todos con absoluta franqueza soy pecador y he vivido mucho tiempo en la impureza hasta el día de hoy al entrar hace un momento a la iglesia he oído la palabra del profeta isaías que estaban leyendo donde era más bien la voz de dios que se manifestaba a través de él y decía lávense límpiense quiten sus fechorías de delante de mi vista desistan de hacer el mal aprendan a hacer el bien así fueran sus pecados como la grana cual la niebre blanquearía si aceptan obedecer los bienes de la tierra comerán yo prosigo impuro muy compungido por estas palabras y llorando en el fondo de mi corazón he dicho oh dios que has venido el mundo a salvar a los pecadores y que has prometido por las palabras del profeta lo que acaba de leer cúmplelo en mí que soy un indigno pecador te prometo ahora y te doy mi palabra y proclamo desde el fondo de mi corazón que en adelante no cometeré más esta falta renuncio a toda iniquidad y te serviré en lo sucesivo con una conciencia pura por tanto hoy y en esta hora recibe a mí que hago penitencia te evoco y renuncio a todo pecado con esta promesa dijo he salido de la iglesia resuelto de no hacer nada malo en presencia del señor al oír esto todos gritaron cuán numerosas ton tus obras o ya ve todas las que has hecho con sabiduría como desde el salmo 104 así pues los cristianos conocen por las sagradas escrituras y las revelaciones divinas cuán grande es la bondad de dios para con aquellos que acuden piadosamente a él y limpian por la penitencia sus culpas anteriores pues no solamente no son obligados a expiar sus antiguos pecados sino que además obtienen los bienes prometidos no desesperemos pues de nuestra salvación si dios ha prometido por el profeta isaías que los que se han dejado arrastrar por el pecado serán lavados de nuevo y se tomarán blancos como la lana y la nieve así serán llenos de los bienes celestiales que están en la celestial jerusalén también ha prometido con juramento por el profeta esequiel soy un dios vivo dice el señor acaso me complazco yo en la muerte del malvado oráculo de llave y no más bien en el que se convierta de su conducta y viva lo dice en esequiel capítulo 18 hay un grupo de predicadores por ahí que dicen si dios lo dijo él lo hará pero no hablan de pecado y esa es la parte que yo quiero que ustedes comprendan en este momento el monje entró a la iglesia lleno de demonios escuchó la palabra de dios a través del profeta isaías y decidió delante de la presencia del señor pedir perdón enmendar su pecado y recibir la promesa de dios en su vida tenemos la alegría de saber que nuestro dios es misericordioso pero también es justo donde el ángel caminaba apartado de este monje el único que entró negro a la iglesia porque somos nosotros los que decidimos andar en la oscuridad del pecado en tinieblas o somos nosotros que decidimos de igual manera acercarnos a la misericordia de dios por eso es necesario escuchar las prédicas por eso es necesario leer la biblia por eso es necesario estar al tanto de la meditación de la presión de nuestro señor jesucristo porque si no lo hacemos así si sólo estamos pendientes del día a día si sólo estamos pendientes de lo que dios me puede dar pero yo no estoy pendiente de lo que debo darle a él la balanza se va para un lado y andamos por ahí cubiertos de miserias teniendo un dios tan bueno que está puesto a liberarnos de todas nuestras ataduras porque esos demonios que rodeaban a ese hombre de impureza son ataduras que lamentablemente le nublan los ojos del alma con los ojos vendados con la impureza no puede contemplar el monje las maravillas del señor porque estos espíritus malignos son como los cerdos hacen que tú mires hacia el lodo no permite que tú levantes tus ojos hacia la misericordia de dios y así entiendas que no vale la pena que para tu alma no es bueno solo mirar las cosas de este mundo que el señor con sus palabras de alegría de esperanza y de fe nos mueve a regresar al camino que él nos tiene para cada uno de nosotros aunque la mayoría de los monjes estuvieran con su cara reduciente yo creo que también es lícito que nosotros aprendamos a ver a los demás como dios los ve en el momento en que sabemos que están en pecado en vez de ponernos a criticarnos hagamos como este monje que fue frente a la iglesia a llorar por el pecado del hermano y a decirle señor ten misericordia en vez de ir de frente a acusarlo de que es pecador esa es nuestra responsabilidad y una vez que ese hermano que nosotros hayamos hecho ayuno sacrificio oración por él y pedirle al señor misericordia por él entonces a ir a felicitarle porque el señor hizo la obra y regresó donde debía de estar a los caminos para alcanzar la jerusalén celestial que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los a los incóteros y los martes rostro y el gu credited a y pero también escrevemos haciendo una Sayacura que lo como dirige elESSIKA un chip que da una vez que le muestre muy cetart abonnario luego el camino que hoy que llegamos a la 만나ca y luego enaa'conefición